Atención Hispanoamérica, así ruge la Quinta Vergara esta noche, noche final. Y Rafa, yo creo que tú necesitas reggaetón. Por supuesto, Carola, todos queremos porque esta es una noche de fiesta, vamos a estar hasta altas horas de la madrugada. Entonces dale, po. ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Pero si necesitas reggaetón, dale. ¡Ajá! Obvio, Rafa. Oye, ¿sabes quién? ¿Qué? Nuestro próximo invitado es reconocido en todo el mundo. Ha grabado con los astros del pop más grande del planeta música. Por algo, hace solo un par de días, fue elegido el artista del año en los premios Lo Nuestro. Importante estímulo y el reconocimiento al mejor en Hispanoamérica. No esperemos más, Rafael. No esperemos más, Quinta Vergara. Recibamos en este escenario al latino del momento. Todos juntos llamemos a J Balvin. Desde que empecé el amor por la música, siempre veía a los grandes artistas llegar a Viña del Mar. Y recuerdo lo que representaba para mí poder verlos y decir, wow, qué grandes. Después me doy cuenta que grande es Dios que me ha dado la oportunidad de soñar en grande y trabajar por ello. Y ahora no era ni antes ni después. Este era el momento perfecto para llegar a Viña. Entrenado, con disciplina, con el respeto, con el agradecimiento. Que por fin me toque representar a Colombia, a mi tierra, a los latinos, en un lugar tan importante como es Viña del Mar. Gracias. Let's go. 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 ¿Solo qué? ¿Por qué? Vente conmigo ¿Qué dices? Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Y más cuando bailas Esa mirada por boca Y tú toda loca te mueves loca y mis amigas para el pago con mi gente está aquí hay tsunami así lo que me gusta y no hay que huelto freco me llamo princesa voy a coger por hoy que me gusta y no hay que huelto freco me llamo princesa voy a coger por hoy así es baila para mí mami mami con tu bari este bari es un safari todos miran cómo bailas hoy tú andas con un animal mami mami con tu bari este bari es un safari todo miran cómo bailas hoy tú andas ¿cómo dicen? baila para mí vente conmigo sola conmigo vente conmigo ¿cómo dicen? sola conmigo vente conmigo sola conmigo vente conmigo sola conmigo saca la fiera que lleva al sal que ese instinto salvaje te me gusta cuando se pone salvaje que empiezo a mirarla que la merra quieres seguimos aquí oyeonders, vamos con mis amigas para el pago pongo algo por un animal cuando mi gente está aquí hay tsunami ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Para mí más que un sueño, volver a realidad esta noche es compartir con mi gente de Chile por primera vez. Piña del Mar. ¡Qué honor! Solo agradecimiento y quiero saber dónde están los que están con J Balvin esta noche, levanta la mano. Mi nombre es J Balvin y en Medellín Papito. Es uno no representar a los latinos, donde quiera que vayamos, porque somos la raza más fuerte que hay. ¡Let's go! ¡Gracias! 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 Que te crees que venga tranquila Toda niña con las manos en el aire Con la mano arriba 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 Eso es para las mujeres que lloran por un bobo No más No llores por un bobo Si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bobo Si él te deja sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Canta Viña conmigo dice La 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 No llores muñeca Y vamos a donde Y vamos pa' la discoteca La 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 Mami no más lágrimas De amores en la calle siempre hay un bobo Es como lo sé Lo imaginé Mi mente pensando Cómo la puede tener a usted Él es un bobo Yo solo veo Veo como te pierdes en el cielo Deja que solo te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Si no hablamos ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela conmigo Deja que solo te desperte en mi cama Y que la luna sepa que la luna sepa que estás aquí Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela conmigo dice La 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 No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca La 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 Mami no más lágrimas De amores en la calle siempre hay un bobo Si te dejas sola yo te robo Dice ¿Dónde? Más duro amigos No llores por un bobo Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos Más arriba Lá la 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 No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca La 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 Mami no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más Con todo el cariño de Medellín, Colombia para el mundo Latinos Chile arriba Jane Poppin Sky rompiendo Mamama Mosty Un nene Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Tú sabes que estamos rompiendo Huillo L BECAUSE Yo te lo dije baby Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Estamos listos para seguir un nivel más arriba Estamos listos para subir otro nivel más Allá arriba Aquí en el lado derecho Let's go Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue siempre el aviso Esa nena cayó en mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sender la flama Que quiere tenerme en su cama Oye, mi cama Échale la culpa, chiquitrama Que lo nuestro es tu fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy Jay Pagginierre, esto tú lo sabes Sigue conmigo Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Chile Levanta la mano, bien arriba Bien arriba, bien arriba Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Yeah, yeah, yeah ¡Conmigo! S.A. Balbi ¿Qué? S.A. Balbi Sky, rompiendo el bajo Estamos rompiendo, nos estamos rompiendo muchachos Canta, ta, ta, business man Suave, 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 ella sabe cómo es Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver ¡S.A. Balbi ¡S.A. Balbi Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, piña Mano arriba, piña ¿Dónde está mi gente de Chile? ¿Qué otro país seremos? ¿Dónde están mis colombianos, venezolanos, uruguayos? ¿Dónde está mi latino? ¡Mano arriba, mano arriba! Y para mí es un placer presentar al dueño del negocio socio Yo quiero una bulla para... ¿Qué? 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 Esta noche nos vamos bien hasta el piso, espero que tú estés sin compromiso. Sí señor, que esta es la nueva era, y donde están todas las mujeres solteras. Sí, ando buscando, desde mi edad yo sigo internacionalizando. Sí señor, así es como es, manos arriba, E. Ave María, pues. 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 Sí señor, que yo quiero de eso, de la señora de ella, si yo quiero un beso. Qué bien, analizando, a la de Animal Free, mirando. Sí señor, es el negocio, o se unen o se mueren socios. Sí señor, llegó el galo de la escuela, representando ahora la nueva escuela. Vamos pa'lante, así es como va, J Balvin en Chile aquí, papá. Sí señor, empezamos desde cero. El parcero dando vuelta al mundo entero. Ok, así es. J Balvin, you know what I'm saying. Muchas mujeres que parecen de desfile. Dios bendiga a toda mi gente de Chile. Sí, estoy gozando. Un saludo al parcero aquí andando. Ok, es el negocio. Improvisando un saludo pa' todos mis socios. Yeah. Desde Medellín, improvisando un saludo especial aquí. Sí señor, esperando de años. Oye, madre. Un feliz cumpleaños. Así es que va. Improvisando desde esta ciudad. Ok, J Balvin pa' que siga. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. All right, all right, this is J Balvin. It's J Balvin, el negocio. JT to be the business, el negocio socio. Yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta, que solo quiere ser libre y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Ella sale con su mini mini falda, no necesita guardaespaldas. No tiene miedo a ningún hombre que le salga. Pero yo la voy a agarrar, pa' que vea como que se hace. Allá va al afuera, que baile mi reggae, conmigo se pegue. Que ya no se niña porque sabe lo que quiere. Como Superman, te voy a salvar. De cual enemigo que te venga a secuestrar. Ra, 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 ra. J Balvin, el negocio, vamos allá. Así que, ra, ra, ra. Se hace negocio, soy. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Sexy want to the flow. Pa' donde que va, no quiere que le diga cuándo llegará. No quiere que le diga con quién estará. No necesita pa' na', no necesita pa' na', no necesita pa' na', no necesita pa' na', no necesita pa' na'. No quiere que le diga cuándo llegará. No quiere que le diga cuándo llegará. No quiere que le diga con quién estará. Ay, que viva Viña. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar. Ay, que viva Viña, 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 que viva Viña. Digga, 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 digga ¿Cómo la estamos pasando, Chile? ¿Estamos pasándola bien? ¿Estamos listos para un nivel mucho más que el anterior? ¿Aquí? 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 ¿Allá arriba? ¿Allá arriba? Quisiera regresar el tiempo y cambiaré dos por él Sé que todo fue de culpa y te cause dolor Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por mi morirás, man No solo física, había química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fui tú y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida Por favor comprende Esto no pasa de repente Si hasta mi mano no lo tengo la suerte Solo espero que me perdones Tena Tengo tantas ganas de llamarte Solo espero que me perdones Así que tú y yo no podemos estar olvidar Todo lo voy a fallar Solo seré en ya Solo seré en ya Just trying to get your back with me Oh, come on Come on ¡Suscríbete al canal! 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 Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, muy bien Pero qué clase de rumba, papá, aquello corte anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba, papá, papá, aquello corte anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Parru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía piselo Pero qué confusión, creo que comete un error Y me es que los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tiene un medicamento De esos que te bloquean duros contra el pabino Y a las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y a las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase de rumba, papá, 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 la que yo corte anoche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba, papá, 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 la que yo corte anoche No recuerdo lo que sucedió Díselo a Barruco Ya no me acuerdo No de nada, no tengo ganas en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua valiente Un día no era rico, estaba prendido en la mente Siempre un único recuerdo hasta donde tuve el consciente Se acababa la botella y el camino extravenía Y Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte, la mía Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Ya son las seis de la mañana y todavía no recuerdo Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase de rumba Aquello moja noche No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba Para aquello poca noche No recuerdo lo que sucedió Barruco Yo soy J Balvin El negocio socio La familia Sky, no pierda el bajo No recuerdo lo que me dice Y va a ser ¡Gracias! 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 Después de tanto me gustas ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yeah No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Dicen los hielos El solo verte me dan ganas De viajar al pasado Y rescatar Estos momentos sencillos Compartimos Las ganas de rumbear En la noche de nunca terminar Vivíamos en una fantasía De veras real De verdad Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Lo que hicimos Lo que escuchimos Lo que hicimos cuenta que no había un final, esto no tiene por qué terminar, oh, oh. Dice, de verdad. Lo que sentimos, lo que hicimos, no es casualidad que no viéramos en la misma disco, ahora echemos que nos vimos, lo que sentimos, lo que hicimos, no es casualidad que no viéramos en la misma disco, ahora echemos que nos fuimos. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, para besarte como alguien y sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés, como alguien y fiel. La familia, Sky, rompiendo el bajo. M-M-M-M-Mosti Boom, nene J-Rabby, man Baby, records Y parte otra vez Volverme a poner El mundo a veces Oh, ay Cuando uno la lleva Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa En la noche la molesto Y arreglamos Peleamos Nos arreglamos Como el tenemos en esa Pero nos amamos Ay, ay Ay, ay Siempre nos mueve la vida No tenerte en mi vida Vida mía, mami Ay, ay Ay, ay Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente De ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mi problema Es para nuestro futuro Yo no sé por qué Está bien No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer Si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Mami Todos los días Yo la tengo que ver Así peleemos Primero es mi mujer Mami No me sales tanto Que yo siempre me conmuevo Con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle Ana, llévese Yo solo tengo Dos pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie ve ser Yo solo tengo Dos pa' usted Relájate Despreocúpate Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Chile Tú solo que estamos rompiendo Chile Manos arriba y decir One, two, three Let's go Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía A mí A mí A mí La buena energía Y la buena vibra Siempre agradecido Gracias a Dios Que me permite Hacer este sueño realidad Estar en mi vida Y toda la fuerza Para ustedes en Chile Dios los bendiga Muchas gracias Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Vida mía Amor mía ¡Vamos! Queríamos cerrar Viña con una gran, gran fiesta. Y el inicio no ha podido ser mejor con J Balvin. La Quinta Vergara baila sin parar, grita, canta todas tus canciones y te aplaude así. Desde que llegó no hay nadie sentado. Todos están bailando porque la fórmula de J Balvin es esa. Es una fórmula infalible, sexy, que tiene movimiento, que tiene energía, que tiene muy buena música porque incorpora esos elementos que tanto le gustan a él de la tierra colombiana más la música urbana, es J Balvin. El público te quiere y te lo está manifestando. ¿Qué dicen? Perdón. J Balvin no los escucha. Los escucha perfecto porque esta noche hay una hermosa gaviota de oro para J Balvin. Ahí tienes todo el cariño de la Quinta Vergara para que te lo lleves de recuerdo ahí a Medellín, Colombia. Pero queremos seguir bailando, ¿no? Claro que sí, lo que ustedes quieran. ¿Te gustó? Sin palabras, de verdad. Otro regalo, mamá. Te lo amo. Gracias, Colombia Latinos. Gracias. Sigamos bailando entonces con J Balvin aquí en la Quinta Vergara. Chile, yo quiero que todo el mundo me regale la energía. Vamos a sacar los celulares. Para J Balvin el negocio socio. Chile, dame energía. Dame energía, Chile. Chile. Chile, Chile, arriba. Latinos. No los veo. Más luces, más luces de energía, Chile. Chile. Con ustedes, J Balvin. Let go, let go. Ella me tira por la noche, me manda fotos por el celular, y ni siquiera me conoce, pero me tiene que la voy a buscar. Luces, come on. Me encanta lo que me muestras, baby. Me encanta lo que me muestras, baby. Tírame un Snapchat, baby. Muévelo, me nos muestras, baby. Yo voy a buscarte, pa' ver si es verdad. Todo lo que tú haces, frente a la cámara, eso que tú haces, lo haces de maldad, que tienes que me muero, de la curiosidad. Dime, mami, dónde estás, dónde te puedo encontrar, dime, mami, dónde estás, tengo algo para darte, fuiste la que me provocaste, tengo ganas de tocarte, baby. Y yo voy a buscarte, sigue conmigo. Ella me tira por la noche, me manda fotos por el celular, y ni siquiera me conoce, pero me tiene que la voy a buscarte. Tírame un Snapchat, baby. Me encanta lo que me muestras, baby. Ella me tira por la noche, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Sabes que yo ya tomé la decisión. Dale short y mándame la dirección. Entre tú y yo hay una conexión. Me gusta tu victoria colección. Yo solo quiero ver tu reacción. Cuando yo diga luce cámara acción. Así que tú quieres verme. Ese booty en 3D, baby. Dime, mami, dónde estás, dónde te puedo encontrar. Dime, mami, dónde estás, tengo algo para dar. Fuiste la que me provocaste, tengo ganas de tocarte, baby, yo voy a buscarte. Ella me tira por la noche, me manda fotos por el celular, y ni siquiera me conoce, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Tírame un snapchat, baby. Me encanta lo que me muestran. Ella me tira por la noche, pero me tiene que la voy a buscar, yeah. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y te creen un sabián Cántalo Díselo Nicky Jam ¿Cómo? Ve conmigo y déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Esa huella es una locura Y tú estás bien dura Me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Remix Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasa con todo tu party Tú que le estás imaginando va a durarte llevar Dime lo que quieres Tú sabes que así no eres Quieres que te cierren cuatro partes Cierra los ojos, imagina lo que viene Haremos travesuras hasta las 6 a.m. Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasa con todo tu party Tú que le estás imaginando va a durarte llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola, baby Lino Remix Diplo J Balvin Mano arriba todo el mundo, come on Do you recall, not long ago When you were walking on the sidewalk De la mano, de la mano Remember All we braking was careful each other But the night was warm We were bold and young All around Los dos puños arriba conmigo Sube, sube, sube what is fire gone When you need someone to lean on It's fire gone What is fire gone When we needed somebody to lean on ¡Bien, estamos listos! ¡Arriba, tío! ¡Arriba! ¡Arriba, tío! Y pásame tu energía Cosas más libres en sintonía Si yo soy tuyo, tú eres mía Si tú te fueras, ¿qué falta me harías? Tengo Tú Sabes que eres tú En la que confío como tú ninguna Somos rivales y de eso no hay duda No eres mi novia, tampoco mi amiga Pero me alegras, completa la vida Y ella me dice que muy bien me entiende Que no es fácil manejar tanta gente Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lejaron. Lejaron. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Deja que te cuente, no sales de mi mente, siempre presente. Yo estoy pendiente a tus movimientos, buscando la oportunidad. Veo tus fotos de Instagram, no me importa el que dirán, baby. Con las fotos que tú subes yo muriéndome, por ser el que te calienta en las noches. Y te quiero ver, para resolver. Dime dónde, por favor responde, contéstame. Y te quiero ver, para resolver. Dime dónde, por favor responde, contéstame. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Sabes que yo soy pa' ti, y que tú eres pa' mí. Se supo desde el primer día, sentí que ya te conocía. Sigo esperándote aquí, esperando por ti. Se supo desde el primer día, sentí que ya te conocía. Tú sabes que no quiero perderte. Tú sabes que este amor es tan fuerte. Era enviable lo de los dos. Hey, yeah. Es que esta noche volveré a tocarte. Cuando la luna deje de mirarte. Y me entregues todo tu cuerpo. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. J-Papi, man. Muchas gracias, piña. Muchas gracias, Chile. Muy agradecido. Dios los bendiga, gracias. J-Papi, man. Colombia, Medellín, pa'l mundo. Muchas gracias, piña. Los amo. Hasta la próxima oportunidad. Esa fue J Balvin. y con este aplauso, con este cariño lo despedimos porque esta es una noche donde este escenario se comparte. Ya viene Lali ya viene Molaferte ya viene Marama y Rombay